Comenzando el día con Dios Comenzando el día con Dios Iniciamos Y hay gente Que tal vez no están presentes Que hoy se mueven de ese Sinaí El lugar donde le dice importancia a lo visible Más que lo invisible El lugar donde pensamos que nuestro Dios Es una residencia Es un pasaporte azul Donde pensamos que nuestro Dios Es nuestro empleo, nuestra empresa, nuestra agilidad Donde dejamos de buscar a Dios Para darle tiempo A las cosas materiales Es el lugar donde entramos en enemistad con Dios Por postrarnos a las cosas materiales El Espíritu Santo no es materia Pero es sustancia Sigo paro Es el Espíritu de Dios Sinaí a veces representa el lugar Donde levantamos Dios es falso Donde le damos importancia a nuestro trabajo Por encima de nuestro llamado El Sinaí es donde nos muestran Que nuestra relación no es con Dios Sino con los hombres de Dios En el Sinaí es donde Dios es lo que ha movido por el pueblo Y el pueblo que ha movido por lo material En ese lugar es donde Aarón revela la falta de carácter Que tiene Yo no sé si usted se ha encontrado en ese Sinaí Donde calladamente Sin usted darse mucha cuenta Le dio más importancia a las cosas materiales Que a las cosas espirituales Donde levantamos nuestros pequeñitos dioses Donde creemos que sin nuestro trabajo no vivimos Donde decimos Si me deportan de este país Me ahorco Si porque lo que tú dejaste en Honduras Están ahorcándose Ese lugar donde hay pequeños dioses Donde decimos ¿Quién va a predicar? Fulano Ah no yo no voy No es el pastor Pequeños dioses Gracias Espíritu Santo Porque tú ayudas a los ungidos A no ni tocar la gloria Ese lugar donde el pueblo descontrola al líder Porque faltó el otro líder Ese lugar donde no tenemos paciencia Para esperar la respuesta de Dios Ese lugar donde Dios hace silencio Porque está trabajando en una estructura Pero tu impaciencia se quiere descontrolar ¿Quién va a cantar? Fulana No va a estar la unción Pequeños diosesitos Si el apóstol tal llegara Esto cambia de que el pisa Diosesitos manos Ese lugar donde los que no aman a Dios Perecerán Ese lugar donde levantamos dioses farsos Ese lugar donde decimos Mi Dios se llama La pupusa El arroz Lo taco No puedo ayunar porque no puedo vivir sin comer Pero yo le quiero profetizar Que se acabó ese tiempo La nube se va a levantar Y es tiempo de moverse del Sinaí al desierto de Pará A donde hay gloria A donde hay belleza Donde hay encuentro con Dios Donde hay un fluir Entender que no podemos levantar Pequeños diosesitos ¿Puede alguien alabar a Dios? Éramos se calla Pequeños diosesitos Que a veces tienen que resbalar Para que la gente sepa Que son siervos de Dios No dioses Hay alguien que alaba a Dios Yo no soy un Dios Yo soy un siervo de Dios Y yo no soy un Dios pequeñito Ni pequeñito Ni chiquitito Yo soy un siervo del Dios grandote Tú no eres diosesito Tú eres un siervo del Dios viviente Alguien tiene que alabar a Dios Alguien tiene que alabar a Dios Es que la gloria es de Dios Es que la honra es de Dios Es que el alabanza es de Dios Es que la majestad es de Dios Es ante Él que se dobla toda rodilla No ante el apóstol No ante el predicador No ante Juan Carlos Es ante el Dios del cielo Que toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Él fue el que venció la muerte Él es el grande entre los grandes Pero bueno Voy al punto Permítame compartir Tres o dos puntos Y terminar ¿Cómo avanzamos En el plan De Dios? Sabemos que hay un plan La pregunta es ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo avanzas En el plan de Dios Para tu vida? ¿Cuántos saben Que Dios tiene un plan Para con usted? La pregunta es ¿Cómo avanza? Todos estamos de acuerdo Que hay un plan Todos estamos de acuerdo Que hay un propósito Con nosotros De parte de Dios El detalle es ¿Cómo avanzamos En ese plan? Porque hay gente Con 30 años Con un plan de Dios Sin avanzar De hecho Algunos se murieron Y nunca avanzaron La pregunta ¿Qué hacer Para avanzar? Lo primero que dice El capítulo 10 Del número que leímos El verso 1 Lo primero que debemos De comenzar a buscar El Señor requiere Que nuestro oído Sea sensible A su voz Tú no puedes avanzar En la voluntad de Dios Si no conoces La voluntad de Dios Y tú no puedes Conocer la voluntad de Dios Si no oye La voz de Dios Todos Aunque parezca difícil Estamos Destinados Diseñados Para ser dirigidos Por el Espíritu Santo Y para tener Guianza Del Espíritu Santo Tú no tienes que ser Un profeta Grande Para oír a Dios Dándote dirección El Espíritu Santo El Espíritu Santo More en nosotros Y Él es que nos dirige Lo primero que debemos De orar Es para que se haga Sensible nuestro oído A la voz Del Espíritu Santo Sigo paro De ahí entonces Comenzará Nuestro avance Espiritual Y nuestro avance En el plan de Dios Cuando tú sabes Lo que Dios quiere Ya tú tienes Un punto ganado Lo único que te va a faltar Es obediencia Obedecer Pero tú no puedes Obedecer aquello Que tú no sabes Así que lo primero Que Dios hoy tiene Y va a despertar En tu vida Es un oído sensible Para que pueda escuchar Tu parte Buscar el rostro de Dios Para que Él Haga sensible Tu oído espiritual Por eso tú Encuentras Dayana En el verso 1 Que Dios Manda a Moisés Hacer trompetas Porque a pesar De que la nube Dayana Estaba en el cielo Había gente Que no la miraban Entonces Dios Le dice a Moisés A trompetas Para que cuando suene Ellos sepan Que es tiempo De moverse Porque hay gente Que están tan enfocados En recoger el maná Que no están mirando Que la nube Ya se comenzó a mover Entonces Dios dijo Este pueblo Este pueblo Es tan difícil Es que ellos Ven que la nube Se mueve Y ellos se quedan Mirando A veces se quedan Un ratico más Así que a trompeta Y ordena Que cuando suene La trompeta Hay que recoger Todos los trapos Y la cocina Y moverse Porque Dios Se está moviendo Dios se está Dando dirección Así que cuando Esta trompeta Sonaba No era que Había que bailar Un baile No Era que la trompeta Decía Llegó tiempo De moverse De donde está Hacia el próximo Nivel de Dios El sonido Que emitía En esa trompeta Era indicándole A Israel Que el tiempo De estar en ese lugar Había terminado Por eso es que Lo primero Que Dios Hoy va a despertar Es tu oído espiritual Para que oiga El sonido De que es tiempo De moverte De dimensión O de etapa Yo tengo que bendecir A Dios Por algunos de ustedes Gracias por su entusiasmo Alguien tiene Que alabar a Dios Dile a alguien Prepárate Mira como dice Y Jehová Habló a Moisés ¿Quién le habló? ¿Quién le habló? Diciendo Hazte dos trompetas De plata De obra de martillo Las hará Las cuales Te servirán Para convocar La congregación Y para poner En mancha El campamento El propósito De tocar Esas trompetas Era para decir A un millón De gente Muévanse El poder El poder de Dios Se movió De aquí ya Su tiempo Aquí terminó Hay que avanzar Sigo para Y Dios le dice Para mover El campamento Para que ellos Tengan dirección Para que ellos Entiendan Que el tiempo Cambió Para que ellos Sepan Que la nube Se movió Si no hay Voz de Dios La gente Se muere En el mismo lugar La voz de Dios Es la que indica Que es tiempo De avanzar Agradecemos a Dios Por esta palabra Y a ti Por escucharla Acompáñanos mañana Porque comenzando El día con Dios Es lo mejor Comenzando el día Con Dios Comenzando el día Con Dios Ayúdanos dando like Y compartiendo Además invitamos A dejar tu comentario O petición de oración